Y hablando de eso de tendencias, nos viene a hablar nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida a Millán Versosa, profesor de periodismo, consultor, DIRCOM de Ideas for All y representante de Google's New Lab en España. Les dejo con él en escenario. Voy a hacer primero, bueno, qué bonito esto, ¿no? Voy a hacer una foto en 360 para la posteridad, así se nos ve a todos. Ya están sacadas estas cosas de la tecnología. Pues, un gusto estar aquí. Gracias a Tecnológica por la invitación. Y, bueno, pues, espero que aprovechemos este ratito para un poco haceros pensar. El foco va a ser bastante periodístico, por mi parte. Voy a hablaros un poquito de tendencias en periodismo y qué estamos haciendo desde Google News Lab. Google News Lab es una iniciativa nueva de Google que es una suerte de laboratorio donde estamos intentando acompañar, arropar a los medios de comunicación para que brillen más y para que, sabiendo que nosotros no somos un medio de comunicación, se apoyen en nosotros y hagan cosas subiendo un poquito el listón, ¿no? Esto, sí, perfecto. Entonces, para explicaros primero un poco una presentación de qué es esto, pues, bueno, nosotros lo que estamos haciendo, yo estoy representante para España y Portugal de esta iniciativa, y lo que hacemos es, por un lado, repensar todas las herramientas de Google, cómo podemos enfocarlas para usos periodísticos. Pero también, como podéis ver aquí, os pongo para, estamos enfocándonos a emprendedores o creadores de contenidos. Es decir, tampoco voy a ir mirando quién tiene la etiqueta de periodista o quién no. Me interesa la gente que genera contenido y que pone el contenido como protagonista. SEO, SEM, esto es Search Engine Optimization, estas cosas, es muy interesante, pero el planteamiento nuestro desde Google News Lab es que hay que hacerlo partiendo de un buen contenido, el contenido protagonista. La segunda patita de Google News Lab son los datos. Ahora estamos lanzando Google Trends. Se ha hablado en la introducción, por parte del concejal, de la importancia de los datos. Bueno, pues, los datos están accesibles. Es muy interesante usar Twitter, pero quizás también puede ser muy interesante plantearnos cómo busca la gente y, en función de cómo busca la gente, sacar conclusiones. Entonces, cómo se percibe el resto del Estado desde Tenerife o cómo evoluciona la evolución de los españoles hasta, no sé, el matrimonio igualitario. Y esto se puede hacer graficándolo. Tenemos todos los datos, los ponemos a disposición de los medios y también del gran público para que vean qué tanto se pregunta qué cosa, en qué momento y de qué manera. Esta es la parte de datos. Y luego una tercera pata es alianzas estratégicas, pues, bueno, acuerdos con editores, buenas prácticas, cómo citar, cómo referenciar. Por ejemplo, esto es YouTube Newswire, que es un canal con un acuerdo con Storyful, que es una startup especializada en verificación de realidades. Y en YouTube Newswire están disponibles vídeos para consumo y que están verificados. Por ejemplo, oímos ahora de la crisis de refugiados. Entonces, desde Calé alguien ha sacado un vídeo y ese vídeo realmente es de donde dicen que es, es del momento en el que dicen que es, lo ha tomado, quién dice que lo ha tomado. Pues eso es donde ponemos el foco. En este escenario de sociedad de la información hay que, donde cualquiera puede generar contenidos, y contenidos susceptibles de ser material periodístico, hablamos también del periodismo ciudadano, pero es muy importante poder brindar a la audiencia, a los espectadores, a los lectores, a los usuarios, según sea el caso, información cierta y veraz. Y eso es lo que vamos a perseguir. Y un poco de temas de tendencias, lo que no quería dejar de hablar es que es muy importante la tecnología. La tecnología nos ayuda, nos empodera, nos hace tener más pegada, nos hace poder conocer mejor dónde estamos para poder llegar mejor. Pero eso lo tenemos que hacer, eso no quería dejar de decirlo, desde la individualidad. Es decir, a día de hoy, las personas, los individuos, seguimos siendo muy relevantes. Entonces, es verdad que cuando uno busca en Google y de repente te da 5 millones de búsquedas y el algoritmo te dice, hey, mira, lo he hecho en 0,34 segundos, vosotros humanos no podéis superarme. Vale, bien. Pero luego el humano, el creador de contenidos, tiene que estructurar qué quiere destacar y con un criterio editorial. Hablamos de los medios de comunicación, hablamos de los labs. Google News Lab es esa hibridación, es ese punto de intersección entre la tecnología y los medios. Pero al mismo tiempo, me gustaría desde aquí animar a todos los medios, grandes pero también pequeños, que se animen a crear sus propios labs. ¿Qué es esto del lab? El lab es una excusa para estar experimentando, estar probando, ver dónde estamos, pero que el día a día no nos coma y dedicarle tiempo a pensar, incluso repensar, hacia dónde queremos ir. A veces no solamente es algo que es interesante de hacer, sino que a veces es estratégicamente tan relevante como que nuestra propia supervivencia como medio de comunicación puede estar en que tengamos o no un lab. Porque puede pasarnos que cuando nos queramos dar cuenta de las tendencias, ya nos pille con el pie cambiado. Entonces, dentro de estas tendencias, lo primero es esta moda que hay de los labs, pero además de una moda, hay que generar esos labs así denominados, pero también experimentar, probar, aprender, estar continuamente con inquietudes. Y además, sin complejos, abrirnos a otras disciplinas, ver qué se puede aprender de otras áreas. Igual que yo os digo, hey, yo el Search Engine Optimization quizás no es lo mío, pero me interesa mucho también poder ver qué pautas sigue esta gente que es experta en estos temas. O de pronto, no sé, el branded content o incluso la industria del videojuego. Al final, digo, vale, pero esto puede ser muy interesante porque a través del entretenimiento puedo conseguir llegar mejor a mis lectores. Y a lo mejor el reto es, ven, estas grandes historias, lo que tengo que hacer es ponerlas en un paquetito que sea más atractivo y que enganche más. Entonces, pues es muy importante esto de las disciplinas diversas, transversalidad, es un poco estar abiertos. Y yo creo que además los periodistas tienen que ser curiosos. Se supone que eso es lo que motiva a uno a ser periodista. Yo fui 11 años redactor en prensa económica, luego ya he estado 7 en comunicación, transformación digital, antes de estar con Google News Lab desde octubre. Pero es muy importante ser curiosos. Y luego, estar abiertos, y cuando decimos estar abiertos, hay ejemplos concretos. Aquí simplemente os quería esbozar uno, que efectivamente hay un producto de Google, que es YouTube, pero desde el punto de vista de los contenidos, lo que nos vamos a abrir es a generar nuevos contenidos. Lo que he hecho ahora al principio, que he cogido este gadget, una cámara TETA, que graba en 360, es que yo puedo grabar tanto audio, como vídeo, como imágenes, todo junto, y ofrecerlo. Y no es ofrecerlo para luego realidad virtual y estas cosas, que está muy bien, que te pones las cardboard, las gafas, así. No, no, es que incluso con el móvil puedes girar y según vas girando, vas viendo como si estuvieras ahí dentro, ¿no? O incluso con el dedo puedes girarlo. Y no es que lo ofrezcas tú en 360, sino que tú como espectador decides qué ves en cada momento. Esto, hey, ¿qué hay detrás del reportero? Porque este plano cerrado, sí, sí, hay una manifestación. O, hey, este auditorio, ¿qué tan lleno está de verdad? Y entonces en la imagen que ha asomado puedes girar y dices, wow, sí, está lleno, está lleno de verdad. Entonces, eso, que tecnológicamente es interesante, también lo es desde el punto de vista de las narrativas. Cuando se habla de periodismo inmersivo, hablamos de esto, hablamos de contar historias y que el espectador pueda vivirlas, pueda acercarse a esas realidades, a veces recreadas, por ejemplo, si es un tema de violencia machista, o imágenes con audio reales, por ejemplo, de Siria, para ubicarnos en el lugar donde suceden las cosas, o muy cerca, a lo mejor en alguna barriada donde hay niveles de pobreza que a lo mejor no se atiende desde la política y se quiere hacer periodismo denuncia. Pues se puede hacer y apoya la tecnología. Y luego la gran tendencia en este momento son los datos. Los datos que decíamos al principio son nuevas oportunidades y el escenario, claro, es cómo podemos pasar de estos datos que nos inundan a poder un poco sacar conclusiones. Hablamos de estadísticas, que son más de 3.000 millones de búsquedas cada día. No es que me haya equivocado, es el billion de los americanos, nuestros 3.000 millones, 1,3 billones, los trillions de los americanos al año. O sea, 170 veces la población de la Tierra en búsquedas. Entonces, estos números, ¿qué hacemos? Porque esto, claro, es un caudal, necesito unas cuantas vidas para poder procesarnos. ¿Cómo podemos acercarnos, aproximarnos a esta realidad y sacar conclusiones? Por un lado, lo que intentamos desde Google Trends es generar rankings. Esto puede recordar, por ejemplo, a los temas del momento de Twitter. Pero el enfoque va a ser netamente periodístico. Básicamente, sin entrar en... Bueno, yo por mi formación soy doctor en periodismo, licenciado en Derecho, también formación en Marketing y Finanzas. No soy ingeniero, o sea, que veis que tampoco voy a entrar en temas muy específicos desde el punto de vista de la tecnología. Pero sí me gustaría entender Google Trends. Google Trends lo que hacemos es, comparamos qué tanto se está buscando algo en un momento particular y lo comparamos con el total de búsquedas de ese momento. Con lo cual, no es solamente que es muy interesante. Ey, ¿cuánto buscan qué? No, no. ¿Con qué intensidad? Y eso nos permite graficar y nos permite ver la evolución. Hasta qué punto podríamos incluso googlear sobre el Congreso de Tecnológica y ver si verdaderamente se está buscando más que nunca. Pero no porque lo digamos nosotros, sino porque las estadísticas nos lo dicen. Vamos a perseguir esto. Vamos a perseguir que los datos nos hablen y nos digan cosas. Y vamos a aplicar las cinco W del periodismo, el quién, qué, dónde, cuándo, por qué. Eso es lo que vamos a buscar. No datos asépticos, sino datos que nos den visión de conjunto y luego nosotros poder contar historias en base a esos datos. Y unos datos que no tienen que ser óbvice para nosotros acercarnos a una realidad muy específica. O sea, vamos desde lo general a lo global. En este caso, este ejemplo que os pongo por aquí, pues es búsquedas que he hecho esta mañana. Y entonces podemos ver, estos datos son públicos. O sea, desde google.es barra trends podemos acceder a este tipo de búsquedas y podemos ver que hay un más 1500% de búsquedas de este tipo por el carnaval, hay interés. Es decir, podemos ver qué está pasando desde lo cercano. Entonces, es por hacer una especie de recapitulación, lo que vamos a perseguir, lo que vamos a buscar son datos que nos cuenten historias, que nos cuenten historias desde realidades que hemos verificado. Y esto supone que está luego nuestra experiencia, nosotros podemos decir, ¡ay, qué interesante! Esto, sí, esto es tendencia, ¡ey, esto va a funcionar! Vale, pero fijaros la diferencia entre decirlo y soportarlo con datos. O, no sé, Cataluña. ¿Cómo se ve Cataluña desde Tenerife? ¿Nos lo hemos planteado? ¿Qué pasa con esto del debate de investidura? ¿Interesa? ¿No? ¿Hasta qué punto interesa? Tenemos las estadísticas, las audiencias, ¿no? Estas cosas, antes era Sofres, ahora es Cantar Media, las televisiones, estos aparatitos que dicen que hay no sé qué hogares y que entonces cada miembro del hogar tiene un mando y va marcando en cada momento. Bueno, son estimaciones. Pero lo que no son estimaciones y son datos ciertos es desde quién te lee en Internet hasta quién busca qué cosa, ¿no? Entonces, claro, aquí podemos jugar con esto, podemos hacer búsquedas específicas, podemos encontrar incluso cualitativamente, podemos decir, vamos a ver, desde Tenerife se busca esto de esta manera, pero ¿cómo ha evolucionado el ciudadano de aquí? ¿Qué tanto arraigo, apego o desapego hay hacia Madrid? Porque aquí, pues bueno, parece que es como somos república independiente. Bueno, pues a ver hasta qué tanto es así, ¿no? Entonces, estamos hablando de subir estándares de calidad, abrirnos a la realidad, abrirnos quiere decir abrir los ojos, ¿vale? Y luego, todo esto conociendo perfectamente las herramientas, en este caso de Google, que es un poco lo que a mí me motiva. Yo me estoy visitando redacciones, foros públicos para un poco picaros en la curiosidad y que luego queráis experimentar. Pero os animo también a que incluso, no sé, de aquí en la sala, si yo os pregunto cuántos usáis Google, ¿cuántos buscáis con Google? ¿Podéis levantar la mano? ¿Y cuántos buscáis con otras, no sé, Bing se llama? Hay uno que se llama, ¿cuántos buscáis con cosas de esas? ¿Veis? Ah, hay, hay una persona, hay una persona. Hay dos, hay dos. Dos, dos de cuántos habrá, 500 personas, bueno. Pero, bueno, y usáis Google porque el algoritmo funciona, ¿no? Y porque es un poco que estoy buscando y justo lo encuentro. No es tanto que busco como que encuentro. Incluso tengo el botón de voy a tener suerte. Pero también el reto que os planteo es, ¿y si a lo mejor el algoritmo no me da exactamente lo que yo quiero? Entonces, el trabajo y la tendencia también es volver, esto que se dice, back to basics, volver a lo básico. Pues estos comandos booleanos que algunos nos suenan, de poner and, or, al buscar, comillas simples, más menos. Esto, que dejamos de usarlo porque Google funciona tan bien, que no nos hace falta. Yo os animo a que empecéis a usarlo de nuevo. Es decir, si yo busco, por ejemplo, carnaval 2016, Tenerife, pero no quiero que aparezca, no lo sé, drags, pues pongo menos drags. Y eso no es que yo quiera buscar de una manera particular. No, es una instrucción precisa que le estoy diciendo a Google. ¿Sabes qué? Quiero que busques, pero quiero que obedezcas con esta instrucción. Bien, excluyeme absolutamente todo este tipo de resultados. No quiero la palabra drags por ninguna parte, por lo que sea. O de pronto, quiero, hey, la web es institucional, vale, muy bien, muy majetes estos políticos y tal, pero la web, no encuentro. Bueno, pues me meto en Google y le digo, hey, Google, si te dos puntos son ejemplos, buscan esta página web. Y escribes la web y directamente buscas. Y lo que hace Google es que rastrea en esa web y te da los resultados. Con lo cual, en temas de transparencia, ya no estamos hablando de nos quedamos vendidos a qué tan fácil nos lo ponen o vamos a mesa puesta, sino que nosotros mismos, de modo propio, vamos a querer buscar cosas. O, por ejemplo, podemos buscar imágenes y en este caso, elijo una imagen de aquí, local, pues bueno, porque al final, hombre, no voy a traer estas cosas, ¿no? Se traen unas fotos de estas de banco de imágenes, ¿no? Hombre, no, hay fotos muy chulas. Pero entonces tú puedes buscar y puedes decir al buscador de imágenes, hey, ¿sabes qué? Quiero una imagen que tenga una resolución de 1024 x 768 o superior, dámela, por favor, en herramientas de búsquedas avanzadas. Además, quiero que sea libre de derechos, para uso comercial o no, con o sin modificaciones, ¿vale? Todo eso forma parte del conocimiento de unos, podríamos decir, skills, competencias, destrezas, que eso nos empoderan. Entonces, el reto nuestro, básicamente, es a los periodistas, a los creadores de contenidos, decirles, por un lado, primero, queremos que uséis Google, ese es el mensaje, queremos que lo uséis cuanto más mejor, es nuestra materia prima el contenido, cuanto más contenido haya y más contenido de calidad, mejor. Por eso también hacemos este tipo de cosas, para empoderaros y que podáis crear más cosas. Respetamos otras aproximaciones, por ejemplo, a nivel de medios, como, pues, no sé, Facebook Articles, algunos de los que estáis más puestos en estas cosas de tecnología, que es un poco, hey, ¿sabéis qué, medios? Dadme a mí el contenido, que yo ya lo distribuyo y ya os doy estadísticas y ingresos por publicidad y tal. No, no, nosotros decimos, no, no, tu medio te lo haces tú. Tú lo tienes tú en tu servidor y lo único es que nosotros vamos a ayudarte, por ejemplo, con la tecnología AMP, que no es un producto de Google, sino que es una iniciativa impulsada por Google, pero también con los editores, que es el nuevo estándar del futuro y es, pues, que tú desde el móvil, ya no es que te coges el terminal y tardas un rato en verlo o vas rápido, es que vamos a la instantaneidad, que precarga todo y lo ves al instante. Y esto, que ya existe, es importante que los editores sepan que está. Y poco más. Yo por mi parte, me está aquí avisando el reloj. Muchísimas gracias. Creo que hay preguntas. Gracias. Lo echen ahora o nunca. Si tienen alguna pregunta que hacerle, vamos a tener a Zafatá en todo el teatro. Por allí hay una. Se vale preguntar. Hola, gracias por la conferencia. ¿Puedes profundizar un poco más en la búsqueda de imágenes y desde tu punto de vista como usuario, o sea, tú como periodista, a veces uno no se cree que la búsqueda de imágenes funcione tan bien como la de texto, ¿no? ¿Y cómo se estructura...? Funciona súper bien. Yo sé que funciona bien, pero uno no se lo cree. Fijaros que la materia prima en ese caso son las imágenes. Google trata las imágenes como si fuera la palabra manzana. Es decir, el elemento visual lo rastrea y tú puedes subir la imagen desde tu ordenador o desde tu móvil y decirle, hey, Google, da mis imágenes similares a esta. Y esto, por ejemplo, el uso, por ejemplo, periodístico, es para verificación de esta foto que me dicen que es de aquí, verdaderamente es de aquí, la subo, la comparo y digo, no, no, lleva seis meses circulando por Internet, no es nueva. Y luego también las imágenes, el buscador simple, ya tienes una opción en la segunda pestañita que es, quiero que predomine el color azul. Haces clic, aparece un desplegable de colores y a lo mejor en un caso de un medio de comunicación o, por ejemplo, pues para tecnológica, pues aquí predomina el azul, verde, gris, vamos a buscar imágenes que peguen con nosotros. Y puedes dar esa instrucción así de precisa. Lo más interesante del buscador es que puede tratar ese material como si fuera el texto, pero independientemente del texto, que también puedes combinar las búsquedas, puedes subir una imagen, decirle, busca imágenes relacionadas y luego todos los refinamientos puedes sumarlos, que excluyan estas palabras, que excluyan estas, que sea este tipo de fichero. Todo eso son cumulativos y puedes poner tantos como quieras. No sé, a lo mejor, nunca he probado, pones 40 y se hace un agujero negro y acaba todo, pero funciona, funciona muy bien. Y, bueno, básicamente las búsquedas son, bueno, incluso una prueba que podéis hacer aquí, que es la que yo he hecho con esa imagen, que es, sacas una foto y pones a prueba Google para ver si sabe en qué sitio estás. Es que vamos a eso también, a que va todo etiquetado y ya sacamos fotos, ya no sé, lo siguiente va a ser que sacamos una foto de cualquiera de nosotros y también te pone el nombre. Pues, ¿por qué no? Y Google busca todo, busca imágenes, sonido, vídeo, busca dentro de los frames de los vídeos, porque alguien ha cogido una captura de YouTube y te la vuelve a intentar meter como si fuera, hey, esto está pasando aquí ahora mismo, pobrecitos. No, no, ni es de aquí ni es de ahora. Y eso con el buscador de imágenes también se puede hacer. ¿Más preguntas? Bueno, yo creo que ya... Pues yo agradeceros, deciros que estaré por aquí a vuestra disposición, también periodistas, medios, pues incluso como estoy visitando muchas redacciones, pues tenéis mis datos de contacto, estaban, bueno, pero es mberzosa, arroba google.com, podéis escribirme, es muy fácil o googlearme y me localicéis por Twitter o por lo que más rabia os dé y un gusto. Muchas gracias, Miguel Mberzosa. Un verdadero...